ahora chicos bienvenidos una vez más al canal de chaos new y aquí está multiverses lamentablemente tuve que sentarme un rato a ver a alguien en stream y es tal cual como le mencioné lo del lobby esas cosas pero el juego está divertido lo único malo es que ahora mismo yo no puedo jugar con los personajes que quiero puedo gastar tarjetas tickets y demás pero yo dije por qué no conseguimos simplemente jugar solo tono de player play five matches vamos a tratar por lo malo tengo un perk pero estamos en los mismos niveles eso es cool esta parte esta parte recuerden que es la que menos me gusta el asunto de este con los perks mira mi batman ahí esperándome bueno por suerte shaggy empieza de una vez con el pastel oi ooo mmm ooo let's go let's go pastelito 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 ooo let's go shaggy pastelito pastelito let's go let's go let's go let's go ha jab 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 ooo falcon kick falcon kick falcon kick super shaggy ooo ooo eso es suerte super shaggy j j j j j j j j mejor porque cuando yo jugué con la cuenta del amigo mío aquella vez me estaban pariando con gente en levo 14 levo 15 son no es lo mismo que tú jugar desde abajo para eso cuenta gema que oculta ese diseño de la mujer maravilla tengo algo lo único que es lo de shaggy son fáciles recordar los movimientos con la mujer maravilla el escudo para arriba el látigo el dash cambia en el aire el especial es hay bien y pusieron más música había un escenario de una canción mucho la idea y eso me gustó yo sabía que uy se activó se activó el hombre activa el escudo ok eso eso podrá ser lo que creo que ok ok eso es ok eso es ehh all right nope let's go oh todavía no tengo el lápigo oh vamos a frenar un poco uuuh DI ahí sí no uuuh let's go uy me quedé del otro lado uuuh come on all right all right eso eh oh my god no 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 puedo usar eso eso es vamos allá a ver ya uuuh jaja quítate del medio ahí eso es muy poderoso que cool ver mi nombre atrás ahí sí mmm tos plus go oh oh es decirle porquería ah eso no me gusta yo no creo que lo está diciendo la gente porquería claro que compré el battle pass el battle pass all right all right cuanta moneda tengo ya 768 all right y ya no lo tengo de bloqueado ah todavía yo creía que pusieran como batalla de dos play five matches equip a new profile outcome bueno eso lo podemos hacer también esas personas que tienen level one y tienen uno de esos personajes mínimo compraron algo verdad tuvieron que comprar algo porque es que estos necesitan moneda para bloquear los personajes all right hey cool es el near si es el near yo no entiendo porque estos juegos es estilo all star braw tienen que poner tan complicado bajar por la plataforma all right oh se metió let's go hey y me es special ahí ooooooo let's go amiga 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 déjame bajar wow shaggy all right que va a ver todo ahora mmm fucking kick fucking rodilla digo shaggy rodilla wow mmm hey wow wow let's go let's go no quieres el shoryuken shoryuken wow ahora si wow oh oh shaggy shaggy alright esto como que te vas divertiendo demasiado oh 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 dejo que no come on dame ese gold Kryptonian skin oye ese season pass estuve lento, yo he jugado dos matches change mode, yo creo que quiero que se incluya teams tambien oh puedo cambiar el banner oh, yo tengo todo eso y keep a ring out from your collection page como yo ehm dame chat pa tras mhm scooby doo ah, todo eso es cool, no lo puedo conseguir alright ah, aqui tu puedes ver eso queria ver los move lists porque la mujer maravilla se me olvidan cosas a ver tenemos una Vilma que lo encontre tan raro que casi nadie vio los videos que había subido del multiverse y yo como, wow ni siquiera porque hay un juego hype del momento que triste es mi canal 2v2 alright tch que ella está haciendo ah mira aquí la canción que me gusta la canción que es la canción que es la canción ¡Eso es! ¡Mata el reindog! ¡Let's go! ¡Yo quiero hacer un spike! ¡Wow! ¿Qué fue? ¡Ah! Vilma me agarró a mí fue. ¡Let's go! ¡Oh! Gasté el átigo. Pero si tú haces ese movimiento, recupera el amigo tuyo. ¡Nope! ¡Mata el reindig! ¡Let's go! ¡Casi se muere el reindig! ¡Esa explotada que le dimos a esa gente! ¡Okay! ¡Esa es la mejor canción ahora mismo! ¡Alright! ¿Tú no te gustan vuichis? Se me olvidó poner un Perk Ma Yo podía ponérselo a él también Lo que pasó con el Rain Dog Es que el Rain Dog no estaba Haciendo sus cosas Él tiene que ayudar a su compañero Bien, que está en level 3 Así que debería de saber lo que está haciendo ¿Quién soy yo para hablar? Si yo estoy abusando a la Mujer Maravilla Sin saber qué estoy haciendo Vamos a ir Oh, protegeme ¿Virme a protegeme? Let's go Tomen un sándwich Cómalo Uy Uff Ya los ni siquiera hay Uff Uff Vilma Let's go Ay, ay, ay Miralai Mira a ver si consiguió un Giovanni Necesito ser Super Saiyan Scooby Snack Scooby Snack Oh, ¿tú ves esto? Oh Uy Ah, lo tiré del otro lado Shaggy Ah, bueno, ya no se necesitaba ¿Y qué? ¿Ya también consiguió un ki? Nice Ah, pero jugando en equipo, ¿qué tal la cosa? Match bonus Cofresila ¡800 monedas fueron esas! ¡Sí! ¡Sí! Unlock the band Ahora sí I'm going to match without using any perks Hit an opponent with fully charged attack And deal 350 damage in one match Alright Aunque la mujer maravilla está súper divertida Uh, versión caricatura Dos mil de esas cosas Ustedes no saben lo costoso que son esas gemas Wow Yo que I am Batman Tenemos rato sin usarlo Y yo no sé por qué Shaggy se sentía como más cómodo para hacer... Linkearlo Ah, es que es por el Batarang que yo me incomodo con Batman Ok El Batarang es para adelante la... Mira que con un skin ya totalmente OP El problema es que estoy supuesto a ganar sin perks ¿Qué es esto? ¡Levo 10! ¡Yo soy level 1! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto parejamiento está mal! ¡No! 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 ¿Qué es lo que pasa? oof 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 wow eso me deja abierto me murió no tengo Bannerands que es lo que digo no yes como quiera ganan que chulo osea computer eso estuvo bien chulo eso son quests que te dan cosas mira la idea 4,000 eso son lo importante y hay mucha diaria eso realmente son importantes subió 350 bring out a player from the top of the map 3 times y gana 2 juegos y hay Season of Magostone también eso no es tan activo ahora porque el battle pass es chiquito es como un mini premium ok ya me he estado divirtiendo mucho pero vamos a cambiar el modo esto es muy rápido vamos a hacer un match de uno contra uno coger esto uuuh ese esta heavy tengo un deluxe premium y super founder ah eso no es justo cuanto cuesta eso 350 estoy empezando a ver un error en haber comprado este premium porque realmente no eso yo no pienso gastar yo no pienso comprar ninguna de esas cosas de gemas Ario Akrobat your team receives 10% no logro nada con equiparme cosas uy ese lo tiene todo yo no creo que porque yo estoy ganando seguido es que me están poniendo contra tanta cosa será por la hora bring it on alright ah 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 casi wow yo pensé que se había muerto mmm uuuh espera 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 eso fue terrible DI pero ese ataque está como roto si let's go yes te conozco wow se tiene super armor alright let's go batman uuuh ese movimiento que tiene cuidado uuuh uuuh alright entendí no alright a ver vamos a hacer el otro round no sé con que fue quien me mató ahí pero no tuvo tan mal en esta situación yo veo mejor que él pero él tiene todos esos perks jejeje prepare yourself y yo no sé que fue lo que me mató ahí tengo que recordar que él tiene ese upbeast eso tengo que guardar el dodge en vez de tratar de atacarlo el dive bomb de batman no tiene prioridad ahí eso es y y y patada let's go ah no fallé esa es ataque eso es, pero va hacia adentro aquí hay gente que tiene ese fiebre todavía no, otra vez da Batman oof all right wait, quit out Batman oof ooooh, the Batman ooooh ooooh, ooooh, ooooh ooooh all right no te veo preocupado amigo te veo muy preocupado uy, te salvaste ooooh ahora sí ooooh da Batman ooooh qué divertido qué divertido tú sabes, el gameplay se te ha sintido mejor que aquella vez no hay que retirar retirar el asunto pero yo creo que lo recomendado es tú venir a este juego y taparte los ojos hasta que hasta que entre el match tienes que taparte los ojos y lo vas a pasar mejor no vas a ver nada de esas cosas extrañas que todo el mundo tiene los perks no tanto sino todas las cosas las customizaciones y realmente ahora uno lo ve más a mí uno no lo ve tanto ahora bueno ahora eso es agarrar full de esto no y ah 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 aquí ah let's go come by side let's go all right ¿Qué es eso ahí? All right. Woof. No. All right. no move ahora sí come on uff eso da durísimo ¡Ugh! ¡Ugh! ¡The Batman! ¡Ahhh, me agarró! ¡Ahhh, me agarró! ¡Ey! ¿Eso será lag? Yo no sé si es lag, pero... ...se acabó. ¡Ew! ¿Qué asunto? ¿Este juego te deja decirle a la gente porquería? Yo creo que eso no está bien. ¡Ew! ¡Premios! 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 ¡Miren cuántos premios consigues! ¡Oh, my God! ¡Los premios! ¡Yeah! Tenemos más Battle Pass cosas. Me quedan dos más. ¿Por qué no? Vio 350 en una sola batalla. Taunt at the start of two of your matches. Ok, eso es fácil también. Y el de hacer 350 daño. Alright. Creo que lo más correcto para eso sería, entonces, ponerlo... ...en un 2v2. Le voy a dar un chingo de power-up a mi compañero. Además, Batman y Superman. Versus... ¡Eso! Versus esa miseria de cosas. Versus esa miseria de cosas. No, no, no... Un ratón, no, no, no. No, 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 no... No, само te loskyrán, no... No, eso no. Estudar con... ...as常as... Brres are prуєas. el que se vavy adoro. mmm Let's go Whoa Oh, Kirby Ben, Superman You're going to win a tornado Uh, what a bomb Let's go Let's go Hmm 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 Oh my god Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado All right Uno más Ooh Va acá, por qué es esto Oh no, no Cuidado, cuidado, ese tornado es un problema All right All right Se la traería de decay Espérate, espérate Dios sabe quién tenemos que darle Tenemos que darle La cosa esa Superman Oh no Uff 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 Superman Está no perdiendo tiempo Peleando el Taz Mmm, 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 mmm Tam, tan El Taz, el Taz ni siquiera tiene un Perch Y ese tornado es un problema Aunque yo vi Realmente fue porque Él usó demasiado Pero creo que Si tú te mueves acorde al tornado Tú puedes hacer DI para otro lado Está interesante Esto va a ser incómodo Wow Y ya no tenía la bomba Ok Alright Hmm Let's go Taz Oh no me comieron Nope Let's go Let's go Y ese queda como Ah es el Taz Alright Whoa 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 No tengo Alright Superman Va a caer no muerto todavía Uh Ahí sí Suerte es el tornado Uh Superman Whoa No Nope Let's go Let's go Asesinados Asesinados Eso fue demasiado divertido Yo no sé qué Pero aquí 2v2 Se siente mucho más divertido Que en el mismo Smash Eso sí Es como que hay algo Porque el hecho de que los personajes No duran tanto Te deja divertirte mucho en el proceso Que si vas a concentrarte en ayudar a tu amigo Que si te vas a ir por lo otro Yo creo que eso Ayuda bastante Y los Y los diferencian mucho Nice Ay se me olvidó Hacer taunts Al principio de una batalla Pero esas son las misiones Que uno puede jugar diaria Y después de ahí Soltarlo en banda Eh Tengo que hacer taunts Lo malo que los reward Es que vení y los buscáis Chagging Mmm That's all folks That's all ring out Oh que cool Y Jake Wink Es una sticker Yo no tengo que poner los stickers Pero yo no tengo que poner los stickers Ah Glossary 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 In any number of time Ability can be used Ok Patch Button In your profile Ok Ahora vamos a decir Que dice los de los stickers Stickers Sticker Animated graphic That appears during a taunt Ok Que pueda hacer eso Oh Tú le das oro Cuando tú insultas la gente I get it I get it Vamos a hacer un último 1v1 verdad con shaggy para ver el traje en vez de tener un email tu haría un sticker tu puedes poner varios juntos parece algo así esto que es tu puedes poner general badges y esto wow que heavy tu puedes tener uno de ellos hablando eso no es otro como que demasiado es demasiado si todos costumizados diferentes bots y toda la vaina yo creo que uno no logra nada con eso porque eso es ayudando al compañero ahí no debería de haber un problema sky arena el decide empezar con super shaggy de una vez me está dando fila me está dando fila yo no me está dando la vez que yo estoy dando la vez que yo estoy dando la vez que yo quiero que yo voy a hacer las cosas que yo voy a hacer muy lindo te salvaste ahí ¿todavía? no, ahí sí que no wow yo también quiero volverme poderoso pero ven acá ¿y qué es esto, hijo? let's go let's go te salvaste ahí alright acá, pero eso es lo tuyo mandarte y caiga un sandwich gigante let's go wow ok acá yo también quiero hey eso le pasó por estar cargando esa cosa en el aire tú puedes cargar eso más estratégico como saca al oponente primero y luego ven a lo tuyo let's go let's go with the batman hey alright 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 no te quedas ahí arriba pero pero deja de hacer eso y él va a seguir no lo va a matar pero hay punta que él deja de cargar eso oh fallé oh fallé wow que fue eso alright alright but yo what Batman no te pase wow 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 que duro me dio eso ah wow uy te salvaste otra vez alright oh no me dejé agarrar esa que vaina es tan estúpido alright esto está más sin parejo alright Prince Anator 3 mmm 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 alright pero y que es esto mira atento relajo el lo hace pero no 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 Casi lo llegaba Espérate, espérate, espérate Pero tú no estás viendo Pero no te pongas a cargar porque sí Que no Wow Nope Wow Pero Oh 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 My God Pero All right All right Venga, pero Atento al relajo y no se muere Ya Porque eso estaba decidido hace rato Pero ese DI mío Eso es verdad, Bama Bien Eso fue como quien dice, viendo el gameplay que sería de esto diario No se enfoca en las misiones Consigue su gold, consigue sus perks Y se desbloquearon los sísonos, o te lo enseñan Yo pensé que no iban a estar activos Entonces está bien cool Multi versus gameplay Déjenme saber, chicos, si ustedes lo tienen Y así nos ponemos a jugar Nos ponemos a jugar 1v1, 1v1 Y termine ganando Ahora Qué cool Qué cool Happy gaming, chicos Happy smashing Pero con multi versus Hasta la próxima Y así nos ponemos